Lluvia verde y azul frente a un phillip hambriento. Un phillip es un maestro de poetas, poeta maestro de poetas en la cultura celta. Obsérvame Dios mío, soy una hojita leve en un jardín eterno. Soy una hojita leve, soy un phillip hambriento. Obsérvame Dios mío, es este corazón un reflejo del tiempo. Una canción secreta, petición de un anhelo. Obsérvame Dios mío, en medio de la vida merecedor del cielo. Voy azul en la niebla, voy como gota suave, voy como sed de niño, no tengo edad terrestre. Primum Angelus Tempore, soy una hojita leve, soy un phillip hambriento. Tanto dolor y olvido sobre mi sueño intenso, sobre esta vida rara. ¿Quién soy que de milagros muevo mi extraño cuerpo? Una tristeza inmensa desde la lluvia escuálida. He allí el azul que llueve sobre la verde calma, de esta mañana dulce, húmeda, gris y pálida. Los campos enjugados por ese llanto suave, penetran este anhelo de corazón que siente la sensación del tiempo. Soy una hojita leve, soy un phillip hambriento. A lo lejos, siluetas, en lo que fuera estancia de un presente perdido entre sueños y estampa. M, Dios mío, M, sintiéndome una hojita del misterio infinito. El gris, la lluvia, el tiempo, de raro azul violáceo en la mañana quieta. Catarí nuevamente y el corazón tañendo. Quín, ese viejo amigo de este vivir interno. Niebla en la carretera, gotas de lluvia tenue. Algo allá adentro, hay algo que me grita en lo dulce, pleno de sutileza. Poeta, eres poeta, nadie podrá borrarte de la historia celeste. Soy una hojita leve, soy un phillip hambriento. Nadie podrá arrancar ya tu nombre en la página de algún alma que acaso probó tu azul deleite. Dios, soy una hojita leve en el cosmos sin fecha. Soy tu visión tranquila de sublime tristeza y de alegría verde. Mientras el tiempo llueve, hacia el valle la hojita, hacia el cosmos la estrella. Soy una hojita leve, soy un phillip hambriento. Y Quín, mirando al cielo, reencarnando en belleza. Y yo, buscando el dúctil llanto azul del instante, sobre los pinos quietos que saben mi existencia. Mírame Dios, soy tuyo, la hojita frágil fuerte, en medio del agreste corazón del planeta. Cuando la niebla cubre de olvidos mi inocencia, tú me encuentras y nombras en tu vasta existencia. Ese eres tú, poeta, mi criatura eterna, constante del reflejo propio de mi presencia. Eres mi hojita leve, eres el niño phillip, verde azul de mi huerto, criatura dulcísima dentro del universo. Eso, eso es.